Hola, bienvenidas y bienvenidos a este pequeño curso o sesión rápida de formación digital. La idea es daros unas nociones generales, no da tiempo a mucho más, tenemos hora y media como podéis ver por ahí. El formato pensé que mejor hacerlo con vídeos que quedan a vuestra disposición y siempre es más fácil para poder repasar en un momento dado. Si tenéis interés en alguna cuestión, vamos a hacer breves causas, como podréis ver después, con la idea de que hagáis preguntas, resolvamos dudas, etc. Eso sí, la mayoría de preguntas, por favor, que sean rápidas. Intentaré resolver todo lo que me preguntáis, pero tienen que ser preguntas rápidas para poder dar respuestas rápidas. No vayáis a preguntar cosas del estilo de la que tenéis ahí en el ejemplo. Configuración de mi PC, cómo resuelvo, complicado. Sobre lo que voy a comentar, pues puedo intentar resolveros todo, pero no da tiempo. Pues vamos a empezar viendo algunos conceptos básicos de Windows 10. Vamos a intentar ver, os voy a explicaros rápidamente, cómo se almacenan los contenidos en Windows, cómo funciona el Explorer, el explorador de archivos, cómo configurar algunas cositas y ver las aplicaciones, instalar y desinstalar aplicaciones y, sobre todo, seguridad y amenazas. Es muy preocupante la cantidad de malware, de virus, de trollarnos, de gusanos, de las distintas especialidades que hay, que se nos pueden colar. Y todo es, suele ser por desconocimiento y malas configuraciones. Fundamental tener activado el antivirus. Como mínimo, el Defender de Windows 10 es bastante bueno, como mínimo ese, pero hay que tener algún antivirus instalado. Vamos por orden y así no nos perdemos. Para ver el almacenamiento de contenidos, vamos a abrir un explorador de Windows, Explorer, y con eso os voy a explicar un poco cómo funciona. Me muevo para arriba, como podéis ver. Bueno, vamos a ver unidades, carpetas, archivos y aplicaciones, como decía, pues abriendo el explorador. El explorador lo tenemos en, normalmente aparece en la barra de tareas de Windows, la barra inferior, con todas las posibles aplicaciones que tengáis aquí colgadas, o directamente desde allí. Yo lo tengo aquí y aquí lo voy a abrir. En particular vamos a ver este. Tenemos este explorador que nos muestra un aspecto más o menos completo de qué es lo que hay en el PC. En particular tenemos a la vista accesos directos. También nos muestra aquí archivos recientes, carpetas frecuentes. Esto evidentemente varía en función de vuestra configuración de lo que tengáis en vuestro equipo. Lo que sí es común es un menú en forma de pestañas con cinta de opciones, que se llama así a esta parte de aquí, donde están todos los botones que dependen de cada una de las pestañas. ¿De acuerdo? Esto es común a todas las aplicaciones de Microsoft Office. También Microsoft ya tiene la tendencia de incluirlo en todas las aplicaciones y en particular en el Explore. Bien, decía, hay un contenido que es típico, que es este de aquí, que es la bandeja de navegación, el panel de navegación. Desde aquí podemos acceder a todo lo que tengamos en nuestro equipo. Incluso si tenemos conectado una red, otros equipos que estén en red aparecerán. Nuestro equipo se despliega desde este equipo y ahí aparecerán, pues, desde carpetas más o menos particulares a unidades de disco que podáis tener. Unidades que pueden ser virtuales, como esta, Randist. Unidades físicas, como este disco C. Estas dos, que en mi caso en realidad es un único disco con dos particiones. No me voy a entender mucho en la terminología. Otro disco SSD junto al C, que lo son. Y, por último, carpetas de Drive. Drive lo veremos más adelante. Pero, bueno, ya veis que aquí también aparece una carpeta Drive, una unidad de disco Drive de Google. Bueno, pues, desde aquí podemos acceder a todo. Si pinchamos en escritorio, pues, veremos todas las cosas que yo tengo en mi escritorio. Que no veis ahí detrás porque está oculto. Pero de aquí sí se puede acceder. Tenemos carpetas de descarga, carpeta de Drive con archivos personales, etcétera, etcétera. ¿Vale? Podemos navegar desde todos lados, a todos sitios, desde aquí. Y, normalmente, vosotros y vosotras tendréis a utilizar documentos. La carpeta Mis Documentos, ahora se llama Documentos, pues, ahí es donde guardáis toda la información. No pasa nada. Cada persona puede organizarse la información. Lo que sí es importante y sí que quiero que tengamos ya claro es que las carpetas y los archivos, voy a desplegar, por ejemplo, la unidad C, que esta es muy estándar. La estructura en cómo se almacena la información en cualquier unidad de disco va mediante árbol. Es una estructura en forma de árbol que parte de una raíz, en este caso la unidad C, el disco local C, y van colgando ramas que se llaman carpetas, en las cuales puede haber a su vez otras carpetas o archivos. En última instancia, aquí no hay nada, aquí no hay nada, vaya hombre, he ido a una en la que no había contado. Aquí no hay nada, aquí sí hay, da igual que me mueva por aquí que por aquí, voy desplegando simplemente ramas hasta llegar a alguna en la que me encuentre algún archivo, por ejemplo. Fijaros que el árbol empieza en la raíz, en la letra de la unidad C, en la unidad C, en el disco duro C, y va pasando, 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 colgando por ramas, 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 hasta llegar al final, a la última rama, en la que colgarán solamente archivos o estará abajo. ¿Vale? Pues la navegación, por favor, que quede claro que funciona de esta forma. Podemos ir a cualquier carpeta, ¿vale? Mediante la navegación por el panel de navegación, o podemos ir por el panel principal. Que hay también dos posibilidades, una verla en vista a detalle y otra verla en vista a icono. Eso se selecciona aquí. Así que en vez de ver listas interminables de archivos, pues podemos ver, pues eso, iconos que representan los archivos. ¿Vale? Esta, por ejemplo, si lo pongo en modo icono, pues aquí se ve un archivo, aquí se ve una carpeta, y la carpeta pinchando con doble clic. El ratón tiene dos botones y una ruedecita normalmente. La rueda simplemente nos permite movernos como en scroll. Fijaros que no estoy pinchando y me estoy moviendo hacia arriba porque estoy rodando con la rueda. También puedo pinchar, mantener pulsado y mover. ¿Vale? Con funcionamiento. Bien, ¿qué podemos hacer con todo esto? Pues me voy a ir, por ejemplo, a la carpeta de descargas. Hay una opción que mucha gente no conoce, que es el botón derecho. El botón derecho del ratón normalmente lo que abre es un menú emergente, un menú contextual que se llama, y emergente porque aparece por encima, que no se puede mover, simplemente si estoy posicionado en algún sitio y pulso el botón derecho, pues aparece el menú contextual emergente en función de lo que tenga debajo. En este caso, como estoy encima de un archivo, tengo marcado un archivo, al pulsar el botón derecho aparece el menú contextual del archivo, con un montón de opciones. Bien, pues para cortar, copiar y pegar, normalmente tiráis de estas pequeñas opciones que aparecen en el menú emergente con el botón derecho. Hay otra cosa que se llaman atajos de teclado, que son muy útiles si se quiere ahorrar tiempo. Por ejemplo, voy a copiar este archivo. El ten SPNG lo voy a copiar. No hace falta que dé al botón derecho, que espere a que salga y que pulse aquí. No, directamente con CTRL-C, tecla de CTRL y la letra C, ya puedo copiar. Si ahora me voy a otra carpeta, por ejemplo aquí, podemos pegar con la opción de pegar. Bueno, pues hay otro atajo de teclado, que es lo mismo que estaba el CTRL-C, estaba el CTRL-V de Valencia. Si fijaros, me lo ha copiado y pegado. Lo he copiado en el otro sitio y lo ha pegado aquí. Sin desplegar, sin pegar. Aquí tenemos también las opciones, pero cuando recuerdas y aprendes el uso de los atajos de teclado, ganas bastante tiempo. También se puede cortar, CTRL-X. El archivo seleccionado lo he cortado. ¿Y dónde lo llevo? Pues lo voy a llevar, por ejemplo, al escritorio. CTRL-V. Y aquí está. Y ya no estará en documentos, porque lo he cortado. ¿Vale? Bueno, pues hay otra forma de hacerlo. Arrastrar y pegar. Ahora, si me cojo el archivo, que hemos dicho que era, no lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo. El TEM SPNG. Lo pincho. Lo mantengo pulsado. Fijaros que aparece como flotante ahí. Y lo suelto en algún otro sitio, me lo voy a llevar a documentos. Aquí en la carpeta documentos. Fijaros lo que pone justo debajo. Copiar documentos. Bueno, pues si pulso la tecla mayúscula, ya no es copiar, ya es mover. Este funcionamiento es pinchar, arrastrar y soltar. Es decir, se pincha algo, se mantiene pulsado. No hace falta hundir el dedo en el botón del ratón hasta que perfores por debajo. Pero simplemente manteniendo pulsado y soltando donde se quiera, se copia o se mueve. Ahora, por ejemplo, estoy pulsando y soltando la tecla de mayúscula y con eso movemos y soltamos. Pues voy a mover ahí. Simplemente libero el botón izquierdo del ratón y ya me lo asojo. Minimizo. Vamos a ver configuración y aplicación. Sistemas, dispositivos, aplicaciones, cuentas de usuarios. Muy rápido. Es esto. Para ver configuración, pinchamos en el menú de inicio de Windows y la rueda de entrada de configuración. Hay otros sitios, hay otras formas de abrirlo, pero yo creo que esta es la más sencilla de recordar. Con eso se abre ventana de configuración. Se me ha abierto en otro sitio, la arrastro aquí para aquí. Bueno, ¿qué vamos a ver de configuración? Muy rápidamente. Pues que hay una opción de sistema que sirve para controlar un montón de cosas y que de vez en cuando conviene entrar aquí para ajustar cosas. Como podéis ver, yo tengo dos pantallas, la 1 y la 2. Con esto las detecta, las identifica y las puedo configurar hasta llegar al infinito y más allá. Si, una única cosa, por favor, cuando entréis en configuración, si no sabéis lo que estáis haciendo, desistid. No cambiéis cosas sin saber. Vídeos de YouTube, manuales, tutoriales, preguntad a quien sepa. Pero no toquéis las configuraciones sin saber, porque simplemente os podéis cargar cosas importantes. Hay una opción, por ejemplo, que a mí me gusta, que me divierte mucho, que está aquí, en accesibilidad, que permite cambiar el puntero del ratón. Bueno, no lo estáis viendo, pero con esto se pone el puntero del ratón enorme. Probadlo. No lo podéis ver porque al grabar no sabe. Pero con esto se cambia. Se puede cambiar el color. Ahora, por ejemplo, lo estoy poniendo en morado. Yo prefiero tenerlo en amarillo, en naranja, que es como lo estáis viendo en barato. ¿De acuerdo? Bueno, como decía, configuración son todas estas opciones. En dispositivos, si tenéis la suerte de tener impresoras, escáner y demás, pues los tendréis aquí. Aquí veis todos los dispositivos que yo tengo, por ejemplo. Tengo altavoces externos, tengo la cámara web, hay un segundo monitor, hay un primer monitor, hay otro dispositivo de audio que es el micrófono externo e incluso el televisor que también está conectado. ¿Vale? No tengo impresora, sin embargo. Y sí tengo un teclado inalámbrico. Bueno, aquí también se puede configurar todos los dispositivos y vuelvo a insistir, con mucho cuidado, porque lo he publicado. Aquí también aparecerían, pues, clasificados de distintas opciones. ¿Vale? Bien, otra cosa de configuración, rapidito, aplicaciones. Todas las aplicaciones aparecen en la opción de aplicaciones. Aquí tendréis la lista de todas las aplicaciones que tengáis instaladas. Si necesitáis desinstalar algo y no encontráis el botón de desinstalar, que muchas veces no aparece, aunque sí se puede conseguir, por ejemplo, con botón derecho desinstalar, no ahorramos pasar por aquí. Bueno, pues decía, para cualquier aplicación que tengáis que modificarle características, que a veces se habilita este botón y por eso se pueden modificar, y si no, pues para desinstalar. Y, evidentemente, bueno, y de paso ya digo, evitad el pirateo, ¿vale? Lo voy a comentar después despacito, pero, a ver, entiendo que hay aplicaciones necesarias y muy caras. Microsoft Office, por ejemplo, una licencia, pues, no es barata. Sí se pueden conseguir licencias baratas a través de eBay, por ejemplo, no quiero hacer publicidad, pero se pueden conseguir licencias baratas que resolverán muchos problemas de entradas de virus, ¿vale? Yo tengo muy poquito software pirata. ¿Por qué? Porque primero me lo puedo pagar y segundo, lo necesito con fiabilidad. No quiero tener software que me venga infectado de virus y mejoro ver el PC. Trabajo con él, por lo tanto, no me puedo arriesgar. En vuestro caso, bueno, juegos de Steam, etcétera, sin problema, porque ya se supone que vienen filtrados y que no tienen virus. Pero, en caso de duda, por favor, no arriesgéis. Bien, más opciones que tenemos, las cuentas de usuarios. Desde cuentas, podemos configurar nuestro perfil y otros perfiles. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, opción, familia y otro usuario. Aquí tendremos al resto de personas a las que tienen acceso en el PC. Y la última, actualización y seguridad. En actualización y secundaridad, Windows UDAT, esto de vez en cuando conviene. Normalmente, estará configurado para que haga búsquedas automáticas cada vez que te enciendes el PC o cuando le va apareciendo. Si no, de vez en cuando, pues conviene darle a buscar actualizaciones para que esté todo correctamente. Vamos a ver ahora navegadores web. Hay un puñado de ellos. El más conocido hace unos años era Internet Explorer. Ahora ha pasado a llamarse eso. Lo tenéis ahí debajo. El iconito es este. ¿Vale? Es de Microsoft. Que es el que viene por defecto con Windows 10, por ejemplo. Hay otros conocidos que utilizan usuarios más bien habituales. En principio no son necesarios más que el Edge. Por defecto, ya digo, es bastante potente, bastante válido. Y aquí vamos a ver Chrome en particular porque es el de Google y es el que viene totalmente integrado con sus aplicaciones. Firefox, Opera y otros muchos que están ahí. Y a veces es necesario recurrir a algunos que no sean ni Edge ni Chrome por determinadas peculiaridades de aplicaciones Flash. Ciertas páginas que no van bien ni en uno ni en otro. Bueno, es excepcional. Pero vamos, en principio el que vamos a ver es Microsoft Chrome. Google Chrome, su logotipo, muy bueno, muy colorista. Lo han ido actualizando. Se va actualizando continuamente. ¿Vale? Google actualiza sus aplicaciones con mucha frecuencia. Más de la deseada. Bueno, para abrirlo, pues tenemos aquí el icono y este es el aspecto general. Lo primero que quiero que tengáis claro es que esto que aparece aquí, el perrito, es mi perfil personal de usuario de Chrome. Y tenéis que tenerlo claro esto. Por ejemplo, el perfil de Chrome, el usuario de Chrome, es totalmente independiente del usuario de Windows. ¿Vale? El usuario de Windows se llamará como se llame. Puede haber más de uno. Aquí, por ejemplo, hay tres usuarios adicionales o dos usuarios adicionales, tres configurados en el PC. Y esto, decía, es independiente del usuario de Chrome, que lo tenéis aquí. ¿Y por qué digo esto? Porque se suele confundir mucho el tema de los usuarios. Podemos abrir sesiones de Chrome con usuarios indiferentes e independientes de Windows. Por ejemplo, aquí está usuario personal, usuario invitado y se pueden añadir otros. ¿Vale? Y esto corresponde, insisto, a cuenta de Google, a cuenta de Gmail. No tiene nada que ver con otras opciones que veremos. Aparece también aquí. Esta es la cuenta de Google. Y fijaros que puede haber muchas cuentas sincronizadas, coordinadas, configuradas, aceptables dentro de Chrome. ¿Vale? Dentro de Google. Pero por defecto, insisto, la que aparece aquí y también aquí. Cuando le diga Gmail aquí, por ejemplo, cuando pinche en Gmail, se va a abrir el Gmail correspondiente a esta cuenta. Si quiero otra cuenta, si quiero abrir Gmail o cualquier aplicación de otra cuenta, pues tendré que irme a la sesión que corresponde. ¿Vale? A la perfil, al usuario que corresponde. Bien. Esto, por favor, que quede claro. Lo muestro. El resumen lo tenéis aquí. Usuarios de Google son independientes de Windows, están asociados a cuentas de correo de Gmail. Y el usuario del navegador puede ser distinto al de las aplicaciones. ¿Vale? Bien. Pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver los elementos de Google. Ya lo he dicho, puede haber múltiples usuarios, pero también puede haber múltiples ventanas. Es decir, podemos abrir cantidad de ventanas de Chrome independientes. Si aquí le pico en nueva ventana, se me abre otra que no tiene nada que ver con la anterior. Ventana 1, ventana 2. ¿Vale? Múltiples sesiones. Esto hace tiempo, y no demasiado, consumía muchísimos recursos. En PC relativamente malo, pues no iba nada de bien. Ahora, afortunadamente, lo han arreglado recientemente y ya va bastante mejor. Ya no consume tantos recursos de la máquina. ¿Vale? Bueno. También se pueden tener múltiples pestañas. Funciona por pestañas, de forma similar a Edge, a Firefox y a otros navegadores, como decía. Pero es que además, estas pestañas no están fijadas aquí. Se pueden mover. Fijaros. Voy a abrir, por ejemplo, el Maps, para que se vea claro. Que Google Maps, lo tengo en la cuarta posición. Pincho, arrastro, recuerda. Pinchas con el botón izquierdo y mantienes pulsado sin soltar y sueltas donde quieras. Las puedes colocar donde quieras. Pero es que además, se pueden sacar de aquí y abrirlas en ventanas independientes. O volverlas a colocar incluso en otra ventana donde quieras que se quiera colocar. Por ejemplo, voy a reducir esta, para que lo veáis. Pincho, suelo del Maps, arrastro y suelto como primera pestaña de esta otra sesión de navegadores. ¿Vale? Bueno. ¿Cuáles son los elementos de Chrome? Pues los elementos de Chrome son muy sencillitos. La barra de direcciones, aquí es donde tecleamos. Por ejemplo, para ver el periódico El Mundo, punto es. Escribimos la dirección, hace una búsqueda automáticamente y nos mostrará el periódico. Bien. ¿Qué más podemos hacer? Buscar periódicos. Escribimos periódicos y nos empieza a mostrar distintos enlaces, distintos links de periódicos. Muchos, muchísimos, millones de ocurrencias. ¿Vale? En este caso, 247 millones de resultados. Es tremendo. Es brutal. Va muy rápido. Bueno, más cosas que podemos tener. Marcadores y accesos directos. Estos son accesos directos que yo utilizo con frecuencia y los tengo aquí configurados para que con mi sesión personal, mi usuario personal aparte también. También se pueden tener los bookmarks, la barra de marcadores, que son estos de aquí, que son tres cuartos de lo mismo y que además también es totalmente configurado. No lo vamos a ver, pero bueno. Hay otras herramientas que son personalización y control que las tenemos aquí. Por ejemplo, una que es útil, que conozcáis, si no la sabéis, es el zoom. Con el zoom, fíjate, que voy reduciendo el tamañito de todo el contenido. ¿Vale? Esto es bastante útil también para, a veces, que las cosas salen muy chicas y nos interesa más grande, pues con el zoom se puede manipular. Tenemos aquí también la configuración de Chrome, muy extensa, muy completa. Historial de navegación para saber por dónde nos hemos movido. Esto, cuando hay varios usuarios que utilizan el PC, es conveniente, sobre todo según por dónde naveguéis, es conveniente borrar el historial de vez en cuando. ¿Vale? Por si acaso. Bueno. Y por último, es interactivo, el botón derecho abre también un menú contextual que dependiendo de dónde estemos será una cosa u otra. Pero, fijaros que no es lo mismo lo que aparece aquí, que si pincho en una zona en blanco, que si pincho en la barra de búsqueda, que si pincho en la barra de marcador. ¿Vale? El botón derecho, hay que recordarlo, porque es muy útil. ¿Vale? Pues hemos visto Google muy rapidito, el Chrome, concretamente, muy rápido. Vamos a ver estas aplicaciones de Google. Es el objetivo principal de esta sesión y estas son las que vamos a ver. Meet, Gmail, Calendar, Drive y Classroom. Lo que estáis utilizando en el instituto para las actividades online, para las tareas que os van poniendo. Los profesores y las profesoras. Bueno. Abro una sesión de Google, de Chrome, perdón, para que lo tengamos a la vista. Las aplicaciones. El menú de aplicaciones son, es este de aquí, es este botón con esta forma de cuadrícula de nueve puntitos cuadrados. ¿Vale? Entonces, siempre va a aparecer en Chrome este menú. Con esto aparece un bonito menú con todas las aplicaciones que tengo disponibles. Importante, insisto, para el usuario activo en este momento. No tiene nada que ver con el usuario Chrome. Este sería el usuario de Google, de Gmail, concretamente. Si pincho en Gmail, abriré el correo personal. No lo voy a hacer. Y las aplicaciones que aparecen van en función del usuario que esté aquí configurado. Si cambio a el usuario del instituto. Fijaros que ya no tengo marcadores. Aquí no los he definido. Ni siquiera me aparece la barra de marcadores tampoco aquí porque no la tengo configurada. No tengo acceso directo. Bueno. ¿Qué aplicaciones me aparecen? Pues, ya no son exactamente las mismas. ¿Por qué? Porque aquí aparecen aplicaciones que están configuradas por los administradores del instituto. Las personas que llevan la administración de Google en el instituto. Pues, han decidido que estas son las aplicaciones que tenemos disponibles. Hay muchas y muchas más que se pueden conseguir del Workspace Marketplace. Que no es más ni menos que la tienda de Google para aplicaciones de Chrome. ¿Vale? Bueno. Pues, he dicho que vamos a ver Meet. Que lo tenemos aquí. Esto, por cierto, es completamente configurable. Se pueden mover. Como estáis viendo. Estáis viendo. Voy a poner Meet, Gmail, Calendar. Lo tenemos aquí. Drive y Classroom. Vamos a ver esta cinta. Si estas no las uso. Si hay alguna que no la uso o que la uso con frecuencia. Pues, la coloco más arriba, por ejemplo. Me interesa tener el YouTube mano a mano. Por lo que lo hago. Esto no se suele conocer. Pero, bueno. Ya estáis viendo que es perfectamente configurable. ¿Vale? Bien. Dentro de las aplicaciones. Todas están interrelacionadas. Es importante que tengáis claro que todas funcionan con un núcleo común. Gmail. De hecho, cuando creas un usuario, una cuenta nueva en Google. Lo primero que se le hace es ponerle una cuenta de correo. En este caso, el dominio, que es lo que va a partir del arroba. Llamas dominio. Es is severochoa.org. Y el usuario que me asignaron, pues, es Paco de la Torre. El mismo menú de acceso en todas. El cuadrado de nueve puntos. En todas hay un aspecto muy similar. Si abro Gmail, por ejemplo. Para que lo veamos. Pues, podemos ver que hay. Un menú principal. Que se suele poder ocultar con este botón. Fijaros que se ha reducido lo que está debajo. Una barra de búsqueda. Una herramienta de búsqueda. Que a veces, como en el caso de Gmail. Lo veremos que es rápidamente sumamente potente. Tiene búsquedas avanzadas. Hay unas opciones de ayuda. Habitualmente. Estas opciones de ayuda, pues, incluso incluyen formación. Yo recomiendo que, bueno. Si no tenéis a mano otra cosa. Se puede aprender mucho. Simplemente buscando en las ayudas. Y en la formación de Google. Que pone a nuestra disposición. En las distintas aplicaciones. Hay siempre un botón para configurar. Se llama configuración. Ajustes. En las que podemos hacer muchas cosas. De hecho. Lo veremos después. Hay un panel principal. Que es la zona central. La zona grande. En la que muestra los contenidos. Aquí tengo abierto Gmail. Lo veremos a continuación. En el resto de aplicaciones que vamos a ver. Pues, el panel principal es toda esta zona. Hay un panel lateral derecho. Que por defecto aparece a la vista. Y aquí hay siempre. Estas tres aplicaciones. Por defecto. Más aquellas que. Vosotros y vosotras vayáis instalando. Descargándolas del Marketplace. Que hemos visto hace un momento. Y algunas que ya. Os aparecerán instaladas. Y que en otros usuarios. Que podáis tener personales. O corporativos. De empresas y demás. No estarán. ¿Por qué? Porque estas las han instalado. Los administradores de dominio. Del instituto. Porque han considerado. Que debe de poner. Zoom for Gmail. Automagical Forms. Y Zoom for T Suite. Son muy parecidas. Es un Zoom. Aplicación Zoom de videoconferencia. Adaptada a Gmail. O conectada a Gmail. ¿Cómo se quita esto de la vista? Si no lo vais a utilizar. Simplemente con este botón de aquí. Que es retráctil. Que es retráctil. Se crece y reduce. Para poderlo pinchar. Simplemente con eso. Ocultamos el menú lateral. Yo por ejemplo. No suelo. Reconozco que no suelo utilizar esto. Aunque si es bueno. Tenerlo como acceso directo. Por ejemplo. Un mini calendario. Que aparece aquí. Con lo que haya. Configurado. ¿Vale? Con lo que tengamos a la vista. Ya veremos después. Calendar. Y lo estoy aquí un poco más. Importante. Todas las aplicaciones de Google. Son multidispositivos. Funcionan tanto en PC. Como en móviles. Como en tablet. Como en portátiles. Como en casi cualquier dispositivo. En el que se puedan entrar. Y además. Totalmente sincronizadas. Si ya tenéis correctamente configuradas. Las aplicaciones. En los dispositivos. En particular. Para que se sincronizan. Es decir. Cualquier cosa. Que haga en una aplicación. De Google. En el PC. Automáticamente. Queda reflejada. Es decir. Exactamente lo mismo. En cualquiera de los dispositivos. En los que tengáis configuradas. En la cuenta. Muchos y muchas. No tenéis PC. Y utilizáis tablet. Bueno. Yo ya dije. Que no iba a explicar las tablets. Ni los móviles. Pero. Son muy parecidas. Las aplicaciones en tablet. De Google. Son muy similares. A como. Están configuradas para PC. Con lo cual. Os debería decir. Pues vamos a ver. Meet. Meet. Es la aplicación de videoconferencia. Justo. Exactamente. La que estamos utilizando. ¿Cómo se abre Meet? Bueno. Desde una sesión. De Google. De Gmail. Directamente. En el. La aplicación. Como hemos visto. En el caso de Gmail. Como ves. Pues hay alguna opción. Añadida. Como puede ser aquí. Para abrir Meet. Nueva rola. Pero bueno. Quiero que os acostumbréis. A utilizar esto. Con lo cual. Yo voy a abrir la demo. Llamamos a Meet. Y con esto. Ya podemos. Empezar. Una videoconferencia. No hace falta. Ponerle nombre. Esto es opcional. Pincho en continuar. Continuar. Y vamos a ver. ¿Qué es lo que me está diciendo? Fijaros que de entrada me dice fallo de la cámara. ¿Por qué? Porque la que tengo configurada en Meet. No coincide con la que tengo ahora mismo para grabar esta sesión. Eso lo vamos a ver de inmediato. Aquí ya me sale un mensaje que me dice que bueno. Que los temas de audio y vídeo los podemos resolver con configuración. Bueno. Antes de entrar ahí. Quiero que tengamos claras varias cosas. Primero. El usuario. Importante. Si estáis invitados o invitadas a una sesión de Meet. Y deberíais de poder entrar del tirón. Pero dice que no. Que os tienen que autorizar y demás. Una de las opciones que tenéis que comprobar es que estáis con el usuario correcto. No es lo mismo. No es estar con esta cuenta que estar con cualquier otra. ¿Cómo se cambia? Pues como has visto. Cambiar cuenta y elegir la correcta. ¿Vale? En este caso. Como voy a iniciar yo con el mi usuario del instituto. Una videoconferencia. Pues no procede. Pero cuando os conectéis. Cuando os invitan. Los profesores. Las profesoras. Os inviten a videoconferencia. Porque van a dar una sesión online. Importante que estéis con el usuario del instituto. Que no estéis con otro usuario personal. Porque. A quien os ha invitado. Le va a salir un solicista. Fulanito, fulanita. Solicita unirse. Y como no es una cuenta. Del instituto. Pues va a decir que no. Que no autorice. Así que siempre acordaros de esto. ¿Cómo se cambia? Cambiar de cuenta. ¿Vale? Bueno. Vamos a ver rápidamente. Estas cosas. Primero. Como estoy hablando. El ecualizador del micrófono se mueve. Si esto estuviera. Así. Con los tres puntitos. Sin moverse. Significa que el micrófono falla. Más cosas. Botones básicos. Micrófono. Para que no recoja sonido. En la sesión de Meet. Y cámara. No puedo activar la cámara. Porque ya me está diciendo que hay un fallador. Otro botón importante. Más opciones. Y aquí está el fundamental. Configuración. En configuración podemos configurar el audio y el vídeo. El micrófono. Si se está moviendo. Es que es correcto. Si no se mueve. Es que probablemente no hayamos seleccionado el correcto. De la levita que os pueda salir. En vuestro PC probablemente. Solo salga uno. Pero si elijo cualquier otro que no sea este. Si bueno. Por ejemplo. Este si me lo reconoce. Si cojo por ejemplo. Por ejemplo. No. Aquí cualquiera de los que coja me va a funcionar. ¿Vale? Pero bueno. Tenéis que tener siempre el micrófono. Bien configurado. Para que funcione. Los altavoces. Si elijo. Algunos de los otros altavoces. A lo mejor no hay sonido. ¿Cómo se comprueba ese sonido? Pinchando en probar. Si suena ese pitido. Significa que ha funcionado. ¿Vale? Si no suena pitido. Es que tenéis uno. Que no corresponde. Por ejemplo. Voy a elegir este. Le doy a probar. Y no suena nada. Ese no era. Tengo que elegir el sonido adecuado. Perfectamente. Este en mi caso. Probar. Y pica. La cámara. Lo mismo. Por defecto. Va a aparecer la única cámara que tengáis. Pero. Podéis tener aplicaciones añadidas. Esta USB. Por ejemplo. OBS. Perdón. Se instala junto con Teams. Y alguna. Continua con Steam. Y alguna otra aplicación. Pues quizá la tengáis. ¿Vale? Yo en mi caso. Tengo que utilizar. Logic Capture. Que es la que tengo ahora mismo definida. Y fijaros. Que. Ya aparece aquí. ¿Vale? Concretamente. Como me estoy grabando. Pues justo. Lo que se ve. Ahora ya tenemos una cámara bien definida. Ya podemos. Registrar. No os va a salir este efecto raro de infinito. Esto insisto. Es por la grabación de vídeo. Al hacerlo algo con esta aplicación. Pues es lo que. Más cosas. Se puede cambiar el fondo. Para ponerlo. Pues por ejemplo. Con un difuminado clarito. ¿Qué es lo que hace esto? Oculta todo el entorno. Salvo las caras que reconozca en primer plano. Como aquí estoy muy chiquitito. Pues no me ve. No me identifica. Y no me. No me. ¿Para qué sirve lo del cambio de fondo? Pues simplemente. Pues por privacidad. Para que se oculte la parte de detrás. A mí me da igual que se vean los muebles. La lámpara y demás. El sofá. El cuadro. Pero hay personas que oye. Que por privacidad. Pues prefieren que no se le vean. Podéis poner el fondo que queráis. O incluso definir. Incluir imágenes personalizadas. ¿Vale? No lo vamos a ver. El fondo se puede poner muy turbio. Muy claro. O directamente sin fondo. Bien. Una vez configurado. Comprobado. El audio comprobado. El vídeo. Que tenemos micrófono y cámara encendidos o apagados según fuentes. Según intereses. Ya podemos unirnos. Aquí. Un inciso. Leyenda urbana. La cámara hace que todas las conexiones vayan muy lenta. Como yo tengo una conexión muy lenta. Si me activo la cámara retraso a los demás. Falso. Radicalmente falso. Si tú tienes problemas. Tú tienes problemas. El resto no va a tener problemas porque tu conexión sea mala. ¿Vale? Podemos activar las cámaras sin más problemas. Si no queremos que nos vean difuminando fondo. Eso no es irrelevante. Si es relevante. Ojo. Una cosa que vamos a ver. Y es. Que dentro de este menú. De más opciones. Hay una opción que para mí es fundamental. Que además la pusieron en octubre. Y es solución de problemas y ayudas. Fijaros que aquí sale un histograma. Una gráfica del rendimiento de la conexión. Cuanto más abajo esté. Cuanto más cerca de cero. Mejor es la conexión en internet. Si a vosotros o vosotras. O pincháis en esa opción. Solución de problemas y ayudas. Y veis que la línea está muy alta. Muy cerca de 600. 400. 300. Es que tenéis mala conexión. Eso es un problema. Y los problemas los vais a tener vosotros y vosotras. El resto de las personas conectadas no. Simplemente que se os verá mal. Se os verá mal. Etcétera. En ese caso. Si merece la pena. Que apaguéis la cámara. Porque así. El mayor tráfico de datos. Que genera la cámara. Se evita. Si bajáis. Hay otra opción. Que es el rendimiento del PC. Aquí tres cuartos de lo mismo. Si la línea. La gráfica está bajita. Significa que tenéis un PC. Bueno. Un pedazo de equipo. Ahora. Si esto está casi todo el tiempo. Cerca del 100. O por encima del 50. El 75. El PC. Ya no da para más. ¿Vale? Entonces. Cerrad aplicaciones. No tengáis 40 aplicaciones abiertas. Simultáneamente. A una videoconferencia. Porque. Va a provocar que esto se vaya a parar. Este equipo. Es bastante bueno. Con lo cual. La gráfica está muy cerquita. De la. Del cero. Fijaros que aquí. Casi todo el tiempo. Oscila por el 10%. No estoy ocupando. Prácticamente. El rendimiento. Dicho eso. Pues ya nos podemos unir. A vosotros. Y a vosotros. Habrá llegado. Una invitación. Pues unir. ¿Vale? Bien. ¿Qué hay. En Meet. Pues en Meet. Hay. Múltiples. Cositas. Y insisto. No os preocupéis. Porque estéis viendo aquí. Este efecto. De ventana infinita. Lamentablemente. Es consecuencia de. Cómo funciona. La grabación del vídeo. Voy a quitar. Para que no os mareeis. Fijaros que. Además del ecualizador. Que se veía. También aquí se nota. Que se está hablando. Se. Se. Provoca. Ese efecto gracioso. Alrededor del. Icono. ¿No? Del. Logotipo. De la foto de perfil. Vale. En la barra superior. Tenemos. Tres opciones. Mostrar a todos. Que nos da la lista. De personas conectadas. Que se pueden fijar. Pinchando en la tachuela. Que aquí vemos el ecualizador. Que si es el organizador. Tendrá controles de organización. Vale. A vosotros y a vosotras. Cuando invitan. Pues nos van a salir. Que podremos invitar a personas. Estamos habilitados para ello. Y poco más. También tenemos la ventana del chat. En la que podemos abrir. Y escribir mensajes para los demás. Hola. Pido palabra. Lo que sea. Importante. El chat funciona. A partir del momento. En el que estás conectado. O conectada. Si. Te conectas tarde. Los mensajes anteriores. No los vas a ver. ¿Vale? Si te sales. Y vuelves a entrar. Desaparecen todos los mensajes que hubieran. Porque has iniciado una nueva conexión. Esto es importante. Aquí. Como yo soy organizador. De mi propia videoconferencia. Pues tendré. La posibilidad. De que a todo el mundo. Todo el mundo. Pueda enviar mensajes. A todo el mundo. O no. ¿Vale? Porque por defecto es todo. Y por último. Este también es importante. Tú. Aquí siempre aparecerá. Tu foto. Tu foto. De perfil. El logotipo. ¿Qué podemos hacer con nosotros mismos? Pues fijarnos en pantalla. Para que siempre aparezcamos aquí. O. Perdón. Mostrar en mosaico. En este diseño. Que ahora lo vamos a ver. Más cosas que hay. La barra inferior. Están los detalles de la reunión. Que es información importante. Sobre todo. Porque si se han adjuntado archivos. En la convocatoria. Convocatoria que se pueden hacer. Por calendar. Lo vemos rápido después. Puede aparecer en aquí. Los archivos. Y la información de conexión. Que es el código de conexión. Que es este chorizo. Diez caracteres. ¿Vale? Bien. Los controles principales. Pues ya sabéis. Que son. El micrófono. Si lo desactivo. No puedes hablar. Por favor. Espero que todo el mundo. Que esté. Con el micrófono desactivado. Mientras no necesite hablar. Colgar la conexión. Cerrar la conexión. Cerrar la videoconferencia. Y esto ya lo habéis visto. Que es para activar la cámara. Con mi precioso mosaic infinito. Y desactivar la cámara. ¿Vale? Opción nueva. Incorporada. Pues a principio de. Pero tú. En el último trimestre de 2020. Que es levantar la mano. Si pinchas levantar la mano. Aquí. En la lista de personas. Aparecerá. Que Paco de la Torre. Tú. Yo. Tenemos. La mano levantada. El organizador puede. Bajar la mano. De cualquiera que lo levanta. Esto por ejemplo. Se utiliza cuando alguien pide la palabra. Le pinchas levantar la mano. Y el que lo organiza. El que modera. Pues puede ir bajando la. Una vez que vaya a tener. Presentar ahora. No lo vamos a ver. Pero es lo que estoy haciendo yo con el vídeo. Presentar un vídeo. ¿Vale? Esto tiene tres opciones. Que son toda la pantalla. Una ventana. Una pantalla. No lo voy a explicar. Porque sería demasiado. Cierro aquí. Y otra vez. Más opciones. Que aparecen opciones parecidas. Hay una que es importante. Cambiar diseño. Recomiendo. Que siempre al iniciar. Se entre en cambiar diseño. Se mueva esto de 9 a 49. Y utilicéis cualquiera de estas dos opciones. Perdón. Utilicéis cualquiera de estas dos opciones. Automático o mosaico. Pero esto es importante. Agrandarlo a 49. Porque así. Tanto en automático. Como en mosaico. Podremos ver. Al máximo número de personas posible. Que se pueden ver. Que son justo 49. ¿Vale? 49 cuadros a la vez. En una videoconferencia. Cuando hay. 100. 200 personas. Pues. Bueno. No caben evidentemente. Pero. Si hay 40. Pues es bueno. Que se les pueda ver la carita. Todo el mundo. Siempre que tengamos la cámara activada. Claro. El foco es para que solo visualiza a quien esté hablando. Y barra lateral. Visualiza a quien está hablando en el centro. Y a la derecha. En el lateral. Pues. Las fotitos que tenemos. Es como un mosaico reducido. Tenemos la posibilidad de grabar la reunión. Esto depende mucho del usuario. Del dominio. En el caso del instituto se puede grabar la reunión. Terminantemente prohibido. Si no te lo autorizan. Porque lo primero que vas a hacer es una advertencia. De que para grabar una reunión. Todo el mundo tiene que dar su autorización. ¿Vale? El cambiar fondo. Que ya lo hemos visto. Se pueden activar sus títulos. Que es irrelevante. Si no hablas en el centro. Pues hemos visto. Las cohesiones principales. Pues vamos a ver Gmail. Los elementos principales de Gmail. Los tenéis ahí. Los vamos a repasar todos de forma rápida. Por las limitaciones de tiempo. Pero bueno. Hay mucha sustancia. Para ver Gmail. Como siempre. Abrimos Chrome. Entonces. Lo primero que hay que hacer siempre. En el icono de la cuenta. En el perfil. En la imagen que tengas en la cuenta. Seleccionar. La que queremos abrir. En este caso. La del instituto. El usuario que me han creado. Para el curso. Para esta formación. Y abrimos la ventana de Gmail. La voy a ampliar un poco. A tope. Para que se pueda ver. Los elementos. Bien. Como decía. Los elementos de Gmail. Son. Por una parte. El menú principal. Que es esto que tenemos aquí. Ese menú principal. Se puede reducir. No se oculta. De hecho. Cuando te mueves por encima. Aparece de nuevo. Si te sales. Se queda reducido. A la mínima expresión. A una clase de barra de iconos. ¿Vale? Eso es con este botón. ¿Qué hay en este menú principal? Pues está el botón redactar. Y las bandejas de sistema. Una sección para Meet. Y otra para Hangout. Estos botones de Meet. Sirven. Pues para conectarte a reuniones que tengas programadas. O crear nuevas reuniones de Meet. Y la parte de Hangout. Contactos. Y. Teléfono. No lo vamos a ver. Pero la cuestión es que se oculta. Simplemente manteniendo los tres botones. Tapados. No seleccionados. Si te fijas. Aquí aparece como. Con un fondo gris. Dependiendo de lo que seleccione. Para que no se vean. Simplemente. Que queden sin ese fondo. Las bandejas de sistema. Se pueden desplegar con el botón de más menos. Y aparte de estas. Veremos que se pueden gestionar etiquetas. Lo que llaman etiquetas. Que no es ni más ni menos. Que bandejas personalizadas. ¿Vale? Eso lo vamos a ver rapidito. Bien. Más elementos que tiene Gmail. La barra de búsqueda. Que es esto de aquí. ¿Para qué sirve? Para localizar cualquier mensaje de correo. Que tengamos dentro de los miles que podamos tener. Tengo cuentas de correo. Con 40.000 mensajes. Y cuesta muy poco encontrar uno concreto. Que contenga. Que me lo envió no sé quién. Como con la búsqueda avanzada. Que sale al pulsar en el triangulito hacia abajo. Se abre esta ventana. Y aquí podemos filtrar por todas estas cosas. ¿Vale? Es prácticamente imposible no encontrar un mensaje de correo que nos enviaron hace años con esta herramienta. Tecleas lo que sea. Filtra. Fecha. Intervalos. No sé qué. No sé cuánto. Y al final. Buscar. Bien. Más elementos. Está la ayuda. La formación. Notificaciones. Y enviar comentarios. Ayuda y formación. Pues como siempre. Recomiendo que se ojee. Si no sabemos hacer algo. Porque estará todo ahí. Más o menos clarito. Sin imágenes. No es demasiado manual. Usuario. Pero puede ser. También tenemos configuración. Y configuración se divide en dos bloques. Por una parte. El ver todos los ajustes. Que ahora entraré. Y por otra. Estas opciones. Que ya aparecen aquí. Que nos podemos mover con la barra de scroll. Esto de aquí. Hacia arriba o hacia abajo. Para ver las distintas opciones. ¿Qué modifica esto? Pues lo primero. La densidad. Lo que se llama densidad. Es la forma en que queremos ver los mensajes de correo. En el panel principal. Es la zona central. La zona grande. Se puede seleccionar forma compacta. Por ejemplo. Que da todo muy apretadito. Forma cómoda. Más o menos desplegado. Y la predeterminada. Que incluye. Las vistas previas. Bueno. No vistas previas. Incluye los iconos. Las llamadas. Los adjuntos. Que puedan estar. En los mensajes de correo. ¿Vale? Esto además. Es parametrizable. También. ¿Dónde? En todos los ajustes. Que entraré rápidamente. También podemos personalizar. El tipo de bandeja de entrada. El tipo de panel principal. Está puesta la predeterminada. Se pueden poner los importantes primero. Claro que esto cambia. Aparece ahora una etiqueta aquí de importante. Que sirve. Pues para que se vea lo que considera Google. La inteligencia artificial del Gmail. Que es lo principal y que no. Y luego todo lo demás. Se pueden poner los no leídos primero. Los que están en negrilla. Son mensajes no leídos. Pues eso aparecerán primero. Y luego todo lo demás. Destacados primeros. Prioritarios. Es decir. ¿Vale? No voy a entenderme mucho. Yo normalmente. En mi cuenta. Suelo tenerlo en vista predeterminada. Me parece más que suficiente. Esto decía que también es configurable. Porque aquí vemos que hay tres pestañas. Principal. Social. Promociones. El que un mensaje se coloque en un sitio o en otro. Es cosa de Google. Es cosa de la inteligencia artificial del Gmail. Que los clasifica y los cataloga como de unos tipos u otros. ¿Vale? Bueno. Decía. El panel de lectura. Ahora mismo está sin panel de lectura. Pero podemos habilitar. Un panel de lectura a la derecha. Que no es ni más ni menos. Que. Das una recarga. Vemos aquí. Una vista previa. Si pinchamos algún mensaje. Aquí tenemos la vista previa de ese mensaje. ¿Vale? Bueno. Es útil. Esto además. Aparecerá este botoncito. Que podemos seleccionar. Donde queremos la vista previa. Si pinchamos en el desplegable. Podemos decirle también que lo queremos en horizontal. Es decir. Aquí debajo. Nos pondrá la vista previa del mensaje en el que estemos posicionados. Esto es cuestión de gusto. Cuestión de estupidez. Yo en particular no utilizo la vista previa. Es algo que. Bueno. No chirría. No molesta. Pero. No lo suelo utilizar. Más opciones que tenemos aquí. Bueno. Ahora mismo está desactivado. Porque lo he quitado. Puede ser sin división. Ya digo. Se puede poner a la derecha. O debajo. Y por último. La vista de conversación. ¿Qué significa una vista de conversación? Cuando hay una sucesión de mensajes que se envían. Se reciben. Se responden. Se reenvían. Eso forma una conversación. A partir de un mensaje inicial. Hay una secuencia. Un hilo. De conversación. Los foros se llaman hilos. Pues. La vista de conversación. Lo que hace es. Agrupar todos esos mensajes. En uno. En una conversación. De forma que aparecerá. El número. De elementos. De mensajes. Que forman parte de la conversación. Es bueno. Tenerlo activado. Y es confuso. Para que no esté acostumbrado. Esto suele ser motivo de confusión. Porque cuando tú envías. Y te responden. Se genera esa conversación. Ya son dos mensajes. Agrupados en uno. Claro. Si no estás acostumbrado. Acostumbrada. Y no te das cuenta. De que lo tienes configurado así. Las respuestas. Parece que quedan como ocultas. Simplemente forman parte de la conversación. Eso es bueno. Que nos acostumbremos a usarlo. Que no te gusta. Que prefieres tener. Recibido. Enviado. Mensaje original. Mensaje copia. Pues desmarca esto. Se volverá a cargar. Y todos los mensajes. Aparecerán unos detrás de otros. Usuarios de Outlook. Por ejemplo. Les suelen preferir. Porque no están acostumbrados. Outlook por defecto. Antiguamente. No traía la vista de conversación. Y quien se haya acostumbrado a eso. Pues le puede interesar. Por último. Está ver todos los ajustes. Esta es la madre de todas las configuraciones de Gmail. Es tremendamente extenso. No lo vamos a ver. Porque tiene muchísimas pestañas. Y muchísimas chichas. Esto puedo decir que. Un par de horas. Se puede tardar en explicar todo. ¿Vale? Aquí están todas las opciones. Para configurar todo lo que queramos de general. Todito. Todo. Incluso cómo utilizarlo. Para otras cuentas de correo. Que no sean de Google. Se puede utilizar Gmail. Para abrir correos Hotmail. Correos de Orange. Correos de lo que sea. Incluso de Outlook. De Microsoft. ¿Vale? Como siempre digo. Cuidadito. Cuando se cambian cosas. Porque si modificas algo de configuración. Sin saber. Sin tener claro. Que estás haciendo. Puedes guardar. Afortunadamente. Casi todo lo gordo. Requiere guardar cambios. Y. En cualquier caso. Se puede cancelar. Si hacemos cualquier modificación. Se activa el botón de guardar cambios. Si no estamos seguros seguras. Pues lo más sencillo. Cancelar. ¿Vale? Y quedará como está. Bien. Hay otro elemento. Que es el panel lateral derecho. Que ya lo expliqué anteriormente. Que lo tenemos aquí. ¿Vale? Con las aplicaciones que podemos lanzar. Desde Gmail. Sin necesidad de pasar por el menú de aplicaciones. Ni de dónde a buscándolas. Son accesos rápidos. A aplicaciones que no pueden utilizar. Y por último. Los mensajes de correo. ¿Cómo se abre un mensaje? Pinchando sobre él. Y aparecerá el mensaje. Con toda la conversación. Con sus archivos adjuntos. Que pueda continuar. ¿Qué podemos hacer con un mensaje? Con lo que estamos viendo. ¿Qué más se puede hacer? Con el botón derecho. Observa que lo que sale es el menú. De Google Chrome. El menú emergente de Chrome. No hay opciones directas. Sí hay opciones de responder. Vemos información. Lo podemos destacar. El destacar simplemente es utilizar un simbolito. Una estrellita. O otras que se pueden añadir. Que son configurables. Aparecen en configuración. En ver todos los ajustes. Para que ese mensaje esté como más destacado. Ahora al salir lo veremos. Tenemos también un menú con muchas opciones. Para responder. Para reenviar. Para filtrar. Para eliminar. Bla, 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 bla. Básicamente este menú que aparece aquí. También lo tenemos en la barra superior del mensaje. ¿Vale? Aquí aparecen por una parte como iconos. Por otra parte como menú emergente. Al pinchar en los tres puntos verticales. Lo de los tres puntos verticales es muy habitual. Las aplicaciones de Google en todas. Aparece en alguna parte o incluso en varias. Como veimos aquí. Bien. A tiempo no podemos ver mucho más. Voy a reducir la ventana. Y pasamos a la siguiente parte. Vamos a ver bandejas, categorías, etiquetas. Como organizar los mensajes. Como crear y gestionar. Vuelvo a bloquear el Gmail. Y luego. Decía. Esto. Como se recargó. Volvió a aparecer. Aquí tenemos una cosa que es. Gestionar etiquetas. O nueva etiqueta. Las dos opciones. Pues básicamente son. Casi similares. La de gestionar. Abre. Ajustes de configuración. Se la va a directamente. A la pestaña de etiquetas. Y aquí veis. Lo que podemos ver. Mostrar. Ocultar. De las etiquetas. Por defecto. ¿Vale? Lo que está. En negrilla. Es lo que está seleccionado. Ahora mismo no. No es que estén ocultas. Es que ahí están aquí. Simplemente las mueve. A la zona del más menos. Al desplegable. Si están mostradas. Si están mostradas. Se ven arriba. ¿Veis? Propuestos. Importantes. Chat. Por ejemplo. Voy a decirle que chat. No lo quiero mostrar. No. Perdón. Está abajo. Lo quiero mostrar. La etiqueta del chat. Pincho en mostrar. Y la coloca arriba. Tan sencillo como eso. Bien. Esto insisto. Son las etiquetas del sistema. Pero nos interesan. Las que podemos. Generar nosotros. Para clasificar. Nuestras mensajes. Bueno. Pues tan sencillo como. Crear etiquetas. Estas etiquetas. Además. Tienen estructura de árbol. Se pueden anidar. Se pueden meter unas dentro de ellas. Aquí por ejemplo. Le voy a llamar. Correo. Bueno. Lo voy a utilizar. A la asignatura. ¿Vale? Por ejemplo. Lengua. Lengua. Aquí tenemos nuestra etiqueta de lengua. Y este mensaje. Bastia. Cualquiera. Este por ejemplo. Voy a suponer. Es de lengua. Pues tan sencillo como. Mover a. O etiquetar a. ¿Qué diferencia hay? Mover a. Nos pregunta. Dónde lo queremos mover. Si lo muevo a lengua. Desaparece de la bandeja de recibido. Y se coloca en la etiqueta de lengua. Lo puedo etiquetar. Y además. En este caso. Es múltiple. Cuando aparecen cuadraditos. Significa que se pueden seleccionar. Múltiples opciones. ¿Vale? Pues yo lo voy a etiquetar. Como lengua. Y aplico. Vuelvo hacia atrás. Y fíjate. En lo que aparece aquí. Tiene. Marcado la etiqueta de lengua. Sigue estando en la bandeja de recibidos. Pero etiquetado como un mensaje de correo de lengua. Si pincho en lengua. Ese mismo mensaje. Nos dice que están recibidos. Pero de etiquetado como lengua. ¿Vale? Aquí en la barra de búsqueda. Esto equivale en cierto modo a hacer búsquedas avanzadas. Aparecen. Palabros en inglés. Indicando. Que es lo que está mostrando. Clavel. Lengua. Etiqueta. Lengua. Era este. Lo abro. No es necesario abrirlo. Por cierto. Basta también con marcarlo. Con seleccionarlo. Y aquí aparece. El mismo menú. Que hemos visto antes. La misma barra de opciones. Que hemos visto antes. Ahora lo voy a mover. Lo voy a hacer desde aquí. Sin abrirlo. Para que se vea mostrado. También con el botón derecho. Aparece. Un menú emergente. Cuando tenéis algo seleccionado. Uno o varios. Aparece un menú emergente. Con el que lo podemos mover. Aquí nos pregunta. Si queremos mover a pestañas. No quiero mover a pestañas. Lo que quiero es mover a etiquetas. Ya le etiquetas de lengua. Desapareció. De recibidos. Ya no está. En principal recibidos. Ya está definitivamente. En lengua. Como ahora está en lengua. Ya no me ponen la etiqueta. ¿Vale? En definitiva. Podemos. Gestionar. Además. Poniéndole colorines. ¿Vale? Las etiquetas. Se pueden colorear. Las personalizadas. Se pueden mostrar. Ocultar. Y podemos añadir subetiquetas. Por ejemplo. Dentro de lengua. Anidar etiquetas en lengua. Vamos a crear una que sea. Ejercicios. Crear. ¿Veis lo que decía de estructura de árbol? Lengua. Ejercicios. Esto es muy potente. Es una pena que no me dé tiempo. Pero. Se puede organizar todo el correo mediante bandejas. ¿Vale? Bien. Siguiente diapositiva. Responder. Redactar. Reenviar. Cómo editar mensajes. Cómo escribir mensajes. Lo vemos rapidito también. El principal botón para redactar es este. Redactar. Justamente. Con redactar. Nos aparece una ventanita. En la que podemos escribir un mensaje. Indicando a quién va dirigido. De qué va. En resumen. El asunto es siempre. De qué va el mensaje de correo. Y el cuerpo del mensaje. Ya hay una cosa. Que siempre utilizo. Y es esta. Como muestro una ventana muy chiquitita. Sí. Que entendéis. Como muestro una ventana muy pequeñita. Prefiero ampliarla. Pero es que es más. Se puede sacar del navegador. ¿Cómo? Con la tecla mayúscula. La del. Escribir en mayúscula. Fijaros que al colocarme aquí. Ya no es una doble flecha. Es una flecha. Simple. Esto es una ventana de Google. ¿Vale? Una ventana de Chrome. Perdón. No de Google. De Chrome. Totalmente independiente del navegador. Ya nos podemos mover donde quiera. Ya digo que esto. Se puede maximizar. Se puede reducir. Se puede cerrar. Es una forma de que. Así ya tenemos un control total de la ventana. Y ya. Como es independiente. Pues ya podemos escribir nuestro mensaje. Es indiferente. Se puede escribir directamente dentro del Gmail. O sacarlo en la ventana. A mí me gusta. ¿Qué podemos poner en para? Pues una dirección de correo. Por ejemplo. Adelato. Mail. ¿Vale? Una cuenta de correo que sea válida. Como no he escrito nunca. Esta persona. Esta cuenta. Desde aquí. Pues no me sale. Importante. Hay tres tipos de destinatarios. Los que van en para. Los que van en copia. Y los que van en copia oculta. Y esto. Por favor. Utilizadlo. Sobre todo el copia oculta. Esto va dirigido también a adultos. ¿Vale? Si hay alguien mirando. Tenemos la mala costumbre de. Poner muchos correos en para. Hoy o. En copia. Bien. Cuando se envía algo. A mucha gente. Y es particular. Si no es imprescindible. Que todo el mundo. Pueda contestar a todo el mundo. Y. O. No queremos que. Las personas destinatarias. Sepan. Quienes. Más. Están. Como destinatarias. Por favor. Usad. Copia oculta. Esta tercera opción. Entre otras cosas. Porque preserva la intimidad. No sabemos a quien iba dirigido el mensaje. E impide. Dificulta. Impide. La profusión. La difusión de virus. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando. Un ordenador se infecta con algún virus. Un tipo de los. Uno de los muchos tipos de virus que hay. Lo primero que hacen. Los virus. Es. Analizar los correos. Y buscar otras cuentas de correo. Para. Expanderse. ¿Cómo los localizan? Con mensajes que estén. En para. O en cc. Simplemente. Con mensajes que tengan. Cuentas de correo. En para. Y cc. Ya de ahí van. Generando una lista de distribución. Tremenda. Así que por favor. Cuando se envía a mucha gente. Utiliza siempre. Copia. Estas etiquetas de cuentas. Como veis. Se pueden mover. Las puedo colocar. Desplazar a para. Hacer ceo. Etcétera. ¿Vale? La puedo soltar. Y ahí. Va a quedar. Cuando. Ya tenemos algo. Seleccionado. Desaparece. Se puede volver a desplegar. Y se puede volver a. Abrir. El asunto. El asunto. Es. Algo. Corto. Un texto corto. Una frase. Normalmente. Que. Que bueno. Que se utiliza. Pues. Como referencia. Mensaje. Para el. Cursito. ¿Vale? Eso. Es. El asunto. Y el texto. Lo que quieras. Aquí. Puedes escribir. Todo lo que te dé la gana. Yo no me voy a entretener mucho. Puedes. Añadir. Ajuntos. Puedes insertar enlaces. Emoticono. Archivos procedentes de Drive. Más imágenes. Más. ¿Imágenes has dicho antes? No. Ajuntos. Enlaces. Emoticono. Archivos de Drive. Imágenes. Añadir. Quiero desactivar el modo confidencial. Y nuestra firma. Se puede formatear el texto. De forma que esto. Por ejemplo. En vez de la letra. Sanseví. Va a ser la letra. Wild. Se le puede añadir. O cambiar el tamaño de letra. Se puede poner en negrillas o no. Italitas o no. Colores. Aquí no con un distinguir. Acordaros aquí que los colores son de fondo y de texto. El color de fondo es blanco. El color de texto es negro. Si lo pongo en rojo. Lo que se modifica es el color del texto. Y muchas más. Se puede anular el formato de lo que tengamos seleccionado. Volvemos a la letra por defecto. Etcétera. ¿Vale? No me voy a extender. Ya digo. Lo del tiempo me mata. Hay más posibles opciones. Por ejemplo. La solicitud de confirmación de lectura. O probar ortografía. Que si comprobamos ortografía. Pues hace tremendo. Y muchas veces. Si se tienen activadas. Hay unas utilidades de redacción inteligente. Que son sumamente útiles. Porque bueno. Prácticamente nos va escribiendo como en los móviles. Va completando palabras. ¿Vale? Por último. Este botoncito es interesante. Porque si al final no queremos guardarlo. No queremos enviarlo. Lo que hay que hacer es descartarlo. ¿Vale? Enviarlo. Guardarlo como un rato. ¿Qué pasa con este mensaje? Ahora mismo lo tengo escrito. Pero todavía no le he dado a enviar. ¿Vale? ¿Dónde está? En la bandeja de borradores. Cualquier cosa. Cualquier mensaje que empiezas a redactar. Automáticamente genera un borrador. Y se va guardando ahí. Todo lo que vayas modificando. Va quedando ahí registrado. Aquí se añade un par de cosas. Un par de líneas. Fíjate. 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 Borrador guardado. Ha sido cuestión de unos segundos. Que ya este borrador. Lo vuelvo a cerrar. Lo vuelvo a abrir. Y ya tiene las dos líneas automáticamente. Cuando nuestro borrador sea definitivo. Pues le damos a enviar. Enviar tiene también más opciones. Es programación de envío. Se puede no enviar ahora a las 10 de la noche un mensaje a todos nuestros alumnos. Señores y señoras profesoras. No envíéis correo fuera de horario. Lo podéis programar el envío para que salga a las 8 de la mañana. A las 9 de la mañana. En horario laboral. En horario lectivo. En fin. Cuando apetezca. No es imprescindible enviar mensajes a las 1000 de la noche. ¿Vale? Bueno. Si le doy a enviar. Pues desaparece de borradores. Porque ya ha sido enviado. No está en recibido. Pero si estará en la bandeja de enviado. Mi primer mensaje. Que va en copia oculta. A este fulano. ¿Vale? Este fulano. Pues tendrá. En su bandeja de recibido. Pues ya le habrá entrado un mensaje. ¿Qué podemos hacer con los mensajes también? Con cualquiera que tengamos. Este. Que viene desde aquí. O le podemos responder. Cuando es un solo remitente. Y no había nadie más. Para o en CC. En copia. Pues solo podremos responder a una persona. Si hay varios remitentes. Múltiples remitentes. Podremos responder a todos. En el responder a todos. Podremos eliminar gente. Añadir gente. Añadir cuentas. Etcéral. ¿Vale? Estos tres puntitos. Pues sirven para ver el mensaje original. Que aparecerá aquí. Siempre va anidando. Aunque no lo estén a la vista. Va anidando los mensajes. Acordaos lo de la conversación. Y eso sería la respuesta. También podemos reenviar. Que es esta otra opción. Que es similar. Lo que hace es. Nos permite aquí. A quién. Queremos reenviar. Nuevamente. Podemos añadir. Copia a copia oculta. Podemos sacarlo a ventana. Y tenemos más opciones. Podemos incluso editar el asunto. Responder a una ventana. En fin. Muchas opciones. Una cosa es. Tú envías. Otra cosa es. Tú respondes. Otra cosa es. Tú reenvías. Y eso tiene que quedar claro. En otro momento. O si tenéis duda. Pues lo podemos ver. Esto sería. Esta parte. Redactar. Responder. Reenviar. Las ayudas a la escritura. Insisto. Son muy potentes. Merecen la pena. ¿Vale? Bien. Vamos a ver. Calendar. Muy rapidito. Como siempre. Bien. De Calendar. Los elementos de Calendar. Pues son muy similares a. Los anteriores. La parte principal. ¿No? Vamos a ver. El menú principal. El hoy. Anterior. Siguiente. La barra de búsqueda. Ayuda. Configuración. Vista. Y así. ¿Cómo se abre Calendar? Pues. Por ejemplo. Teniendo abierto el correo. Ya podemos acceder a Calendar. Mediante el menú de aplicaciones. Nos buscamos el icono. Calendar. Que existe. Bien. ¿Qué es Calendar? Pues ni más ni menos que eso. Que calendario. Tenemos por una parte del mes. En el que estamos. Una vista reducida. Tenemos un menú principal. Un botón de menú principal. Que como anteriormente. Oculta. O visualiza. En este caso no reduce como en Gmail. Sino que directamente. Tenemos una serie de calendarios. Que la etiqueta. Los agrupa como mis calendarios. Y otros posibles calendarios. Fijaros que van con colorines. Este verde. Más oscurito. Es el de los festivos. Y aquí nos dice que el día 6. Es la tifanía del señor. Tenemos un botón de hoy. Para irnos a hoy. Sí. Estoy grabando el día de reyes. Efectivamente. Podemos movernos hacia atrás. En la vista que tengamos. Como aquí tenemos una vista semanal. Pues se está yendo hacia atrás. De semana en semana. Y aquí nos va indicando. El periodo que estamos. En cualquier momento. Podemos saltar del tirón a hoy. Bien. Voy pinchando. Buscando. En la vista reducida. Que también nos podemos mover. Por supuesto. Si me voy y pincho en el 24 de febrero. Pues fijaros que muestra la semana del 24. Si queremos saltar directamente al día de hoy. Tan sencillo como aquí. Y con eso nos posicionamos. Esto tiene su barra de búsqueda. Como siempre. Para buscar. También con búsqueda avanzada. Con una serie de campos. Que se pueden filtrar. La búsqueda. Tiene. Menú de ayuda. Información. Tiene configuración. Que la configuración es muy sencillita. Y no voy a entrar. Densidad y color. Que nos permite modificar. Las formas en que se ve. Y esta. Que sí. Que me voy a entretener un poquito. Si es. Creo que lo más potente del calendario. La que os debéis de acostumbrar. También a utilizar. Fijaros que hay varias opciones. Por una parte. Día. Pues solo muestra. Un día. Fijaros que aquí ya. Dice exactamente. Que día. Si me vuelvo para aquí. Por ejemplo. El 18 de enero. Me dice que es lunes. Y toda. La lista de horas. En las que. Pueda haber. O no. Actividad. La lista de horas. La lista de horas. La lista de horas. Que es la que os aparece. Por defecto. En las cuentas del instituto. La lista del mes. Que en este caso. Mensajes. En este caso. Lo que nos muestra es. Algo parecido. A la vista reducida. Pero con cuadros. Los cuadros que quepan en pantalla. Que nos permite ver. Todo el mes. Con todas las posibles actividades. Que haya en cada día. Está la vista del año. El típico calendario anual. Y la agenda. A mí en particular. Me gusta mucho. El formato agenda. ¿Por qué? Porque del día. En el que estemos. No. De todo el mes. Nos muestra. Todas las posibles actividades. O entradas. Que aparezcan en los distintos calendarios. Ahora abriré una cuenta. De usuarios del instituto. De alumnos del instituto. Y veréis. Que esto. Os facilitaría mucho. La realización de tareas. ¿Vale? Si os acostumbráis. A abrir calendario. Y a ponerlo en modo agenda. Vais a tener muy claro. Qué tenéis que hacer. Y cuándo lo tenéis que hacer. Lo veremos también en Classroom. Hay otra vista. Que es la de cuatro días. Que simplemente. Pues muestra. Pues. Desde el día en el que estás. Lo que quepa. ¿Vale? En el caso de ese pincho noy. Pues desde el seis. Los cuatro días siguientes. Pudiendo incluir. Fines de semana. Eso se pueden también. Reducir. Y por ejemplo. En la vista de agenda. Podemos decirle. Que no nos muestre los fines de semana. No. Pero la de Inés sí. A ver. Con estos eventos. Que podáis tener guardados. Porque os interesa en tener recordatorio. En fines de semana. Pues no los voy a ver. Es una opción. Que ya sabéis. Que la tenéis. Yo. Insisto. Esta. Agenda. Es la que os debéis. Quizás. De acostumbrar más. Porque es la más práctica. La más útil. Voy a abrir una cuenta. De alumnos del instituto. Como decía. Para que veáis. En los que me reconoce. Fijaros. Esto es. Un calendar. De una cuenta. De alumnos del instituto. Me voy a ir. A diciembre. Al 1 de diciembre. Tarea. Proyecto noticia. De alguna asignatura. ¿Qué asignatura? Pues no. Esta. Tiene todo aquí. Fijaros. Es un alumno de segundo de ESO. Grupo B. Y aquí tiene automáticamente. Porque Classroom. Lo ha generado. Todos los calendarios. Correspondientes a todas las asignaturas. Y cada una con su color. Van apareciendo aquí las posibles tareas. Como tengo puesta la vista de semana. Pues no lo veo todo. Voy a poner la vista del mes. Y fijaros que aquí había una tarea. Aquí había otra tarea. Un examen. Aquí hay tareitas. ¿Vale? Y esto ya es otra cosita. Y en noviembre. Fijaros todas las cosas que tenía que haber hecho. O que tuvo que hacer. O que hizo. Pues aquí. Repito. Tenéis. Aquí no quiero hacer esto. Aquí tenéis claramente todo lo que hay que ir haciendo. Pero esto se ve mucho mejor. Insisto. En formato agenda. De noviembre a enero. ¿Vale? Estamos en noviembre. El 1 de noviembre. Todos los santos. Todos los santos. Tareas. Tareas. Fiestas. Fiestas. Tareas. 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 Estas tareas. Además. Se ven aquí. Realizaremos en A3. No sé qué. No sé cuánto. Segundo. Eso. Y tiene el enlace al material de Classroom. A la tarea de Classroom. Donde está lo que hay que hacer. Insisto. Si os acostumbráis a utilizar Calendar. Con estas formas de verlo. Vais a ganar mucha. Mucha. Agilidad. A la hora de hacer las cosas. Y en particular. De que no se os olvidéis. Bueno. Se pueden personalizar los calendarios. Se pueden mostrar. Se pueden configurar. Se pueden compartir. Y se les pueden asignar colores. Como he dicho. Lo vamos a ver. Muy sencillito. Porque bueno. Está aquí. ¿Qué podemos hacer con segundo de eso. De matemáticas. Por ejemplo. Pues. Lo podemos personalizar. Podemos decidir. Que solo queremos ver este. Si queremos filtrar. Que solo veamos. Una asignatura concreta. Esta sería la opción. Se puede eliminar de la lista. De cosas que les recomiendo. Se puede configurar. Que no lo vamos a ver. Y se le pueden cambiar los colores. Si no me gusta. Este es rosa fosforito. Y le prefiero ponerlo en gris. Pues lo pongo en gris. ¿Vale? Como esto es un alumno. Pues no voy a ponerlo. Y se pueden agregar. Calendarios adicionales. Tenemos un botón aquí. Para agregar calendarios. Incluso. El de otra persona. Y eso ya no lo voy a explicar. Pero podemos compartir calendarios. En entornos laborales. Es muy habitual. Que los grupos de trabajo. Compartan su calendario. Yo estoy en un equipo. Con otras tres personas. Pues los cuatro. Las cuatro personas. Tenemos compartidas. Nuestros respectivos calendarios. De la empresa. Del trabajo. Para que todos y todas. Sepamos lo que los demás. Tienen que hacer. Están haciendo. Y si tienen una reunión. No tienen una reunión. Eso es particularmente útil. Pues justo para eso. Para programar reuniones. Cuando sabemos que. Ninguno tiene nada. Urgente o programado. ¿Vale? Bueno. Pues vamos a ver Drive. Nuevamente. Los elementos de Drive. Pues su menú. Su barra de búsqueda. Su ayuda. Su configuración. Su panel principal. Y los drive. En este caso. Voy a utilizar. Ya de una cuenta. De alumno. Para que os familiaricéis. Con ello. Con lo cual. Pues en este caso. Ya de alumno. Bien. Nos vamos a aplicaciones. El icono de Drive. Lo hemos visto al principio. Y aquí lo tenemos. ¿Vale? Esto es una cuenta real. De un compañero vuestro. Que bueno. Tiene su material ahí. ¿Qué hay? Pues tenemos el menú principal. En este caso. No se puede ocultar. Esto siempre va a estar a la boca. ¿Vale? El menú de bandejas principales. Siempre va a estar a la boca. Tenemos una barra de búsqueda. Que como de costumbre. Tiene también. Búsqueda avanzada. Para localizar. Prácticamente cualquier cosa. Por mucha información. Por muchos archivos. Carpetas que tengáis. Siempre con la barra. Se va a localizar. Ayuda. Configuración. Que no vamos a ver. Esto. Es una opción. Bastante potente. Que nos instala. Unas aplicaciones. Que hay. Para PC. También para Mac. Para iOS. O sea. Perdón. Para Mac. Para Apple. Unas aplicaciones. Con las que podemos. Utilizar. Los archivos de Drive. Tanto desde el PC. Sin estar abriendo. Como desde el propio Chrome. ¿Vale? Yo aquí lo voy a comentar. Desde el propio. ¿Qué más podemos hacer? Bueno. Tenemos este botón. Que nos permite. Visualizar. En modo cuadrícula. O en modo listo. ¿Vale? Ahora mismo. Como lo que estamos viendo. No tiene gran chicha. Pues solo vemos. Vemos exactamente lo mismo. Fijaros que lo que cambia. Es aquí abajo. Cuando se pone en modo lista. Muestra algo parecido. Al explorador de Windows. Al explore. Que muestra los archivos. Las carpetas. En una lista. Hacia abajo. Si abro Classroom. ¿Veis? Esto es el modo lista. Si lo pongo en modo cuadrícula. Pues se tiene como miniatura reducida. cuadrícula. ¿Qué más cosas hay? El panel principal. Es esto. Y aquí nos va diciendo. Donde estamos. En esta barra superior. ¿Vale? Cuando hay un. Triangulito invertido. Siempre va a haber un menú. Contextual. Emergente. Con múltiples opciones. Que desgraciadamente. Pues no vamos a poder. Si me interesa. Que sepáis. Navegar. Hay una serie. De pestañas. De bandejas. Que son la bandeja. De elementos prioritarios. Aquí colocan. Lo que le da la gana. A la inteligencia artificial. Especial de Google. Pero si nos permite. Crear. Espacios de trabajo. E incluso. Espacios de trabajo. ¿Vale? ¿Qué son estos espacios de trabajo? Pues una forma de agrupar archivos. De agrupar carpetas. Que nos resultan. De interés. Que queremos tener agrupadas. Utilizamos lo que son los espacios de trabajo. Lo que aparece arriba. Insisto. Es cosa de la inteligencia artificial. Que va seleccionando los archivos clientes. Unidades compartidas. Pues puede pasar que alguien nos comparta su. Una carpeta o un archivo de Drive. Nos lo comparta. En este caso. Pues tenemos esta carpeta. Que han compartido. Un profesor o una profesora. Le ha compartido a este alumno. Pues esta carpeta. Pues ahí está. Y está compartida con 25 personas más. Entendemos que no todas las cosas. ¿Vale? Esas son las unidades compartidas. También están las que nos comparten hacia nosotros. Que son los de aquí. ¿Vale? Son archivos. Aquí no son carpetas. Son archivos puntuales. Archivos sueltos. Que nos han compartido. Hacia nosotros. Con una serie de accesos rápidos. De la inteligencia artificial. Y las fechas en las que nos compartieron. Los contenidos que está ahí. Reciente. Destacado. Papeles. Y almacenamiento. El almacenamiento nos dice. Cuánto espacio tenemos consumido. De a los hasta 5 terabytes. Que podemos utilizar. Por ser una cuenta. De docencia. Una cuenta de lucro. Bien. Para mí. Francamente. Lo principal es. La unidad principal. ¿Vale? Así que. Por ahí vamos a seguir. Concretamente. Hemos visto rápidamente. Prioritario. Unidades. Reciente. Destacado. Papeles. Almacenamiento. Pues ahora ya nos vamos a centrar. En mi unidad. Vuelvo a desplegar el Chrome. Y vamos a mi unidad. Decía. En mi unidad. Siempre que aparezca esto. Significa que tenemos. Esto. Perdón. Significa que tenemos un menú emergente. Podemos crear nuevas carpetas. Podemos subir archivos. Subir carpetas. Abrir documentos de Google. Hojas de cálculo. Presentaciones. Formularios. Y más. Una ristra enorme de aplicaciones asociadas. Que tenemos configuradas. Ya. Porque así nos la han configurado. Para generar nuevos contenidos. Este. Este. Y este. Equivalen a Microsoft Office. Word. Excel. PowerPoint. ¿Vale? Podemos generar magníficos documentos de Google. Word. Documentos Word. Hojas de cálculo Excel. Presentaciones. PowerPoint. En inglés estos son Docs. Sheet. Slides. Son las aplicaciones que controlan esto. No lo voy a poder ver. Si os voy a enseñar un par de cositas rápidamente. De cómo manipular archivos de Word. Archivos Docs. Pero no. No demasiado. Bueno. Teníamos la forma. El formato. Lo estábamos viendo. Decía. En cuadrícula. Prefiero. Para enseñaros. La forma de lista de árbol. Classroom. Es una carpeta. Que está contenida en mi unidad. Y aquí. Importante. Que tengáis claro. Lo podemos ver aquí. Más claro. Que esto sigue una estructura de árbol. Es muy parecido al Explorer de Windows. Si abro el explorador de Windows. Que lo tengo por aquí abajo. Esta carpeta por ejemplo. Que ya vimos en su momento. Esto es muy parecido. Si os fijáis. Mi unidad. Y las bandejas. Las carpetas. La estructura de árbol. De unidades y demás. Del Explorer de Windows. Bueno. Pues aquí también se puede ver. Más claramente. Si hay alguna subcarpeta. Al pinchar por aquí. Debería de salir. Si no sale nada. Si no tiene efecto. Es que no hay ya más subcarpetas. ¿Cómo nos podemos mover por las unidades? Por las carpetas. Perdón. Por el árbol. Pues simplemente pinchando. Aquí vamos volviendo hacia atrás. Aquí saltamos directamente. A una carpeta que no contiene nada. Por ejemplo. Aquí si hay un archivo. Aquí hay otro archivo. Archivo. ¿Qué se hace con los archivos? Por ejemplo. De la clase de segundo SOB. Este cuaderno PDF. Doble clic. Y se abre. Es un PDF. Con un escaneado por lo que puedo ver. Con un puñado de paginita. Como puedo ver. ¿Vale? Aquí no podemos mover. Con los arreglos. Pues podemos ir viendo. Todas las páginas escaneadas. Es un PDF. No se puede editar. Vamos a seguir mirando. Aquí por ejemplo. Esto es un DOCS. Esto se ha generado con Word. Hay una información importante. Un botón importante. Que es ver detalles. Con ver detalles. Vemos exactamente. Todo lo que está relacionado con este archivo. ¿Qué es? ¿Con qué es? ¿De qué tipo es? ¿Qué ocupa? ¿Cuánto ocupa? ¿Cuándo se creó? ¿Cuándo se modificó? ¿Cuándo se subió? ¿Con quién está compartido? ¿Vale? Con los profesores. Con Silvia. Blah, blah, blah. La actividad que ha tenido este archivo. A lo largo del tiempo. Fijaros que. Ha habido hasta tres actuaciones sobre él. Y todo a todo. Cronológico. Informativo. Es muy interesante. Que os acostumáis también a mirar detalles. ¿Vale? Los detalles de los archivos. Dan mucha información. Bueno, no quiero alterar este. Me voy a abrir con mi cuenta. Propio Drive. Para no alterar. Decía, podemos crear aplicaciones. ¿Os suena esto? Porque es exactamente la presentación que estoy utilizando. Esto está hecho con Docs de Google. No es un documento. Es una presentación. Es un slide. ¿Vale? Esto que podría parecer PowerPoint. Realmente está hecho directamente con un slide de Google. Con la presentación. El equivalente. La presentación. Voy a crear un archivo Docs. Un documento de Google. Entonces, abre una nueva pestaña. Con un editor. Que quien tenga instalado. Tanto comprado como pirata. Microsoft Office. Verá que se parece mucho al Office de Microsoft. Bastante. Menos de lo que cabría esperar. Pero más de lo que realmente parece. ¿Vale? Es decir. No es necesario que pirateéis Microsoft Office. Si no lo tenéis comprado. No lo podéis comprar. No lo queréis comprar. No es necesario piratearlo. De hecho, es peligroso. Vuelvo a insistir en el tema de las seguridades y amenazas. Es peligroso el pirateo. Porque muchas veces lo que descargamos viene con virus. Y si el antivirus no lo detecta. Estamos instalando una copia pirata con virus. Que al final, a la larga, nos va a perjudicar más que en el oficial. Para trabajar y hacer las actividades que tenéis que hacer. Podéis utilizar perfectamente esto. Aquí podéis escribir tranquilamente. Me posiciono. Aquí podéis escribir tranquilamente. Fijaros que tiene también ayudas contextuales. Lo que decía de la redacción inteligente. Pulso el tabulador y ya me acepta la palabra completa. Pero es que esto además tiene herramientas muy potentes. Grandes desconocidas. Como por ejemplo, en el menú, en la pestaña herramientas. Hay una cosita que a mí me gusta mucho. Que es el dictado por voz. Una gran desconocida. Pincho aquí. Y a partir de ahora, todo lo que voy diciendo me lo está escribiendo solo. Porque yo no estoy escribiendo nada. Levanto las manitas para que se vean en pantalla. Que lo que estoy hablando está saliendo ahí de forma automática. ¿Podrá haber errores? Sí, claro. ¿Faltan puntuaciones? Por supuesto. Esto requiere luego darle una batida. Ponerlo bonito. Corregir posibles errores de transcripción. Yo hablo a mi manera. Andaluz, sevillano. Entonces, pues hay cosas que no va a detectar. Fijaros que luz no es lo que he dicho. He dicho andaluz. Pero como lo he dicho rápido. Claro, entonces esto no se entera. Si hablo muy rápido o muy malamente. Bueno, lo pilla bien. O sí. Bueno. Si tenéis que hacer una redacción y no tenéis muchas ganas de escribir. O sois cazateclas. Es normal. Que no todo el mundo sabe escribir a máquina con diez deditos. Pues esta es una herramienta muy potente. ¿Vale? Vuelvo a recordar. Abrís un documento. Nuevo. Documentos de Google. Se abre una pestaña. Buscáis en herramientas. Distado por voz. Aparece el micrófono gordo. Lo pincháis para poder abrir. Y puedes decir punto y nueva línea. Por ejemplo. ¿Vale? Lo he entendido. Correcto. Es decir. Que la puntuación también la podéis ir dictando. Pero bueno. Luego podéis ir aquí modificando cosas. Diciendo. Lo quiero en negrilla. Y además más grande. Ya puedes formatear. Ya puedes hacer lo que quieras con esto. Aquí. Esto. Resulta que es aparte. O aparte. Primero. Redactas. Y después. Lo pones en bonito. Lo mismo. Fijaros que por defecto ya se ha creado. Lo puedo volver a abrir. Para continuar editando. El nombre se coloca aquí. ¿Eh? Que no te algo tienen que ser documentos sin título. Pinchas en el donde pone documentos sin título. Y aquí cambias el nombre. Y agregas. Añade. Pones. Etcétera. Etcétera. Muy potente. Muy. Muy potente. Si estamos en una cuenta del instituto. Y tenemos que entregar un trabajo. Pues directamente aquí podemos. En nuestra carpeta de Classroom. Estas se han generado automáticas. Cuando han dado de alta. O habéis inscrito a las clases. A los cursos. Pues aquí podéis generar archivos automáticamente. Y con eso ya vuestro profesor. Vuestra profesora. Lo pones. Hojas de cálculo. O presentaciones. Bien. El botón derecho. Y subir mediante rastres. Y aplicaciones de ordenador. El botón derecho. Como os decía. Pues aquí. Tiene un funcionamiento directo. ¿Vale? No es como en el resto de aplicaciones que aparece el menú emergente de Chrome. No. En este caso está controlado. Aquí estoy pulsando y no hace nada. ¿Por qué? Porque no espera. No tiene que hacer nada. Está bien programado en esta aplicación. Que haga lo que tiene que hacer. Donde lo tiene que hacer. Esto pues equivale. Pues exactamente. Que es lo mismo que si pulsamos nuevo. O aquí en el desplegable. ¿Vale? Bueno. ¿Qué es subir mediante rastres? Estoy en mi cuenta. Importante siempre tener claro dónde estamos. Me abro un explorador de Windows. Y quiero subir un archivo. El subir un archivo lo podía hacer. Pinchando nuevo. Subir archivo. Subir carpeta. Pero hay una forma más rápida, sencilla y elegante. Ya estoy en donde quiero subirlo. Lo quiero subir aquí. Me abro el explorador. Selecciono el archivo. Este lo recordaréis de hace un rato. Arrastro. Y suelto. Fijaros que se pone ahí abajo detrás. Se ve un rectángulo celeste. El icono. Copiar. Subiendo. Iniciando la subida. Ya está ahí. Maravilloso. Elegante. Fino. ¿Vale? Muy sencillo. Es muy fácil el tema de utilizar. ¿Cómo descargarlo? Pues lo mismo. Esta opción. Botón derecho. Menos emergente. Opción descargar. Abre. Con un explorador de Windows. Preguntando dónde queremos descargarlo. Si con respecto. Se va a ir a la carpeta de descarga. Download. Logar. Y aquí pues ya seleccionáis. Os moveis. Y decidís dónde queréis guardar el archivo. No lo voy a cancelar. Para no. Esta es la forma de subir, bajar. Subir y descargar. ¿Vale? Las aplicaciones de ordenador. Decía antes que no las vamos a aplicar. Pero simplemente os lo comento. Una cuenta personal. Cuyos archivos están perfectamente sincronizados con el drive de Chrome. El drive que puedo abrir en Chrome. Una cuenta laboral. Cuya unidad de Chrome. Cuya unidad de Google. De drive de Google. Está perfectamente sincronizada y almacenada en el PC. Esto me permite trabajar abriendo archivos directamente en PC. Cualquier modificación automáticamente se sincroniza con Chrome. No me voy a enrollar con esto. Pero es tremendamente útil. Pues entre otras cosas. Primero. Como he dicho. Para trabajar directamente en PC. Sincronizando con el navegador. Y segundo. Por seguridad. Porque me permite tener copias integrales. De todo lo que tengo almacenado en drive. Tanto si es personal. Como si es laboral. En distintos PCs. Se pueden instalar las aplicaciones. En PCs distintos. Y en cada uno de ellos. Habrá una copia idéntica. De lo que hay subido a la nube. Seguridad. Y por si me falla la conexión en internet. Pues siempre puedo seguir trabajando. Porque tengo descargado todo. ¿Vale? Son copias idénticas. Para terminar. Vamos a ver. Vuestra principal aplicación. Puesto que desde ahí es donde. Desde donde. Tenéis que hacer las actividades. Bien. ¿Qué vamos a ver de claro? Hago una breve. Introducción de todo. El menú principal. Unirse a una clase. Tareas pendientes. Calendario. Mosaico de cursos y clases. Los elementos de una clase. El banner. Puede haber elementos interactivos e informativos. El tablón. El trabajo de clase. Personas. Y el trabajo de clase en particular. Que es lo que más os interesa. Y cómo entregar. Subir. Archivos. Entregar. Etcétera. Etcétera. ¿Vale? No. Las dudas todavía no. Bueno. Vamos al libro. Como siempre. Partimos de nuestra cuenta de correo. Bien. Por ejemplo. Abro aplicaciones. Y me voy a clases. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no veo nada? Pues porque este usuario no tiene clases asignadas. Aquí podría yo crear clases. O unirme a clase. Y claro. Me pide el código. Vamos a ver. Es que yo no quiero poder. No puedo entrar con este. Entonces. Cerramos esto. Cambiamos de usuario. Acordado siempre de esto. De seleccionar el usuario adecuado. Y aquí tenemos. Todas las clases del curso segundo ESOB. Del alumno de turno. Todas están aquí. Como podemos ver. Hay un menú principal. Que no es ni más ni menos. Que clases. Clases de aquí del tirón. Por eso no se han movido. No han hecho nada. Calendario. Lo vamos a ver. Tareas pendientes. Y cada uno de los cuadros. Que tenemos aquí a la derecha. En el panel principal. Podría haber clases archivadas. Si las hubiera. Pero todavía no. Al finalizar el curso. Los profesores. Las profesoras. Tienen la opción de no destrozarlo todo. De no destruirlo todo. Sino de archivar las clases. Para que sigan estando ahí. Pues por ejemplo. Para persona. Para un alumnado. Que tenga que recordar. Y por último. Los ajustes. Los ajustes. Básicamente. Son notificaciones. Se puede cambiar. El perfil de Google. No lo recomiendo. Salvo que sepáis. Lo que estáis haciendo. Y si queremos recibir notificaciones de todo. Esto es conveniente. Que lo tengáis activado. ¿Vale? Para que todas las publicaciones. Que hace el profesorado. En Classroom. Os aparezca también. Como recordatorio. En vuestros correos. También las notificaciones de clase. Se pueden explicar. Una por una. Eso es lo que se puede configurar. No hay más configuraciones. ¿Vale? Bueno. El panel principal. Tiene este aspecto. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Pues vemos. Por una parte. El banner. De la clase. Si pinchamos en cualquiera de ellos. Esto. Es el banner. Hay tres pestañas siempre. Que son el tablón. Trabajo de clase. Y personas. En personas. Lo único que hay. Es. Quién es. El profesor. La profesora. O quién es. El drama de uno. Y los compañeros. ¿Vale? Aquí no podemos hacer nada. Es simple. Y puramente. Informativo. Para cada clase. Vuelvo a entrar aquí. Por ejemplo. Matemáticas. Estará el banner. Y el banner. Puede tener información añadida. Si hay un. Botoncito. Para desplegar. Por curiosidad. Vamos a desplegar. Había. Si mal no recuerdo. Alguien que sí que tenía puesta más información. Aquí por ejemplo. Ya han puesto algo más. Esto es. Opcional. Y a discreción. Del profesor. O de la profesora. Es. Quien diseñar. ¿Qué vemos en el tablón? Un tablón de anuncios. Vuelve a la redundancia. Y es. Un. Listado. Cronológico. Inverso. En sentido inverso. Es decir. Desde que empieza el curso. Hacia el día de hoy. O el día más reciente de hoy. Aparecen todas las cosas. Que el profesor o la profesora. Ha ido publicando. Que pueden ser tareas. O simplemente materiales. O anuncios. ¿Cómo se distinguen? Por el icono. Por la imagen que aparece aquí. ¿Vale? Esto. Es una tarea. Como es una tarea. Tienes icono. Que es un trabajo. Una tarea sin nada. Que hay que subir. Publicar. A entregar. De fin. Os recuerdo que estamos en un navegador web. No hace falta marearse para volver atrás. Simplemente retrocedemos en la página del navegador. ¿Vale? Porque. Una vez que estás en una tarea. No hay otra forma de volver aquí. Como no sea. Yéndose otra vez a la clase. Para seleccionarlo. ¿Vale? Bueno. ¿Qué más cosas podemos hacer? Pues aquí poquito. Copiar enlaces. Copiar enlaces. Y poco más. Es un tablón. Ves lo que hay. Y abres lo que te interesa. ¿Que esto tiene un archivo adjunto? Podemos abrir el archivo adjunto. Se abrirá en otra pestaña. Y aquí tenemos el blog. O este. O lo que sea. ¿Vale? No quiero destrozarla. Y mira. Es bonito. Va a ver hasta vídeos ahí. Maravilloso. Bueno. El tablón. Decía. Nos van apareciendo. Tareas. Publicaciones. Materiales. Esto es un material. Aquí no hay que hacer nada. Es simplemente orientaciones. Con un material adjunto. Que pinchando. Esto ya estáis acostumbrados y acostumbrados. Y aquí no me voy a entender. Más que entender. No me quiero enrollar. Lo que sí me interesa que sepáis. Es el tablón. Pues perdón. La pestaña de trabajo de clase. El trabajo de clase se organiza por temas. Esto es potestad del profesor o de la profesora. Que puede organizarlo por temas. Y dentro de los temas. Nuevamente. Cronología. Que puede ser inversa. O no. Dependiendo de lo que haya configurado la profesora o el profesor. ¿Vale? Aquí por ejemplo. Pues la profesora Silvia. Bastante organizada. Y lo tiene todo muy. Muy repartido. Bien por ella. Podemos ver. Nuestro trabajo. De este sujeto. Pues las tareas que tiene asignadas. Las tareas que no ha entregado todavía. O que no están marcadas como entregadas. Las que sí están entregadas. Las que están completadas. Calificadas. Etcétera. Etcétera. Y aquí se puede nuevamente filtrar por distintas categorías. ¿Vale? ¿Cómo volvemos hacia atrás? Bueno. Por ejemplo. Aquí. Y volvemos al tablón. Podemos utilizar el navegador. Podemos utilizar el enlace. Podemos utilizar el menú principal. Lo más lógico en cada caso. ¿Qué es el carpeta de Drive de la clase? ¿Os acordáis de Drive? Que lo hemos visto hace un momento. Pues es justo eso. Abre Google Drive. Se posiciona. Tarda su ratito. Y mientras va abriendo. Espero que esto cargue. Termine de cargar algún día. Y vamos a Google Drive. Que lo hemos visto también hace un rato. Fijaros que como programé la vista de agenda. Ahora se ve como agenda. Si lo quiero ver como semana. Que es lo habitual. Pues lo veis como semana. Yo vuelvo a recomendar encarecidamente. Encarecidamente hay que utilices la vista de agenda. Que es la más útil. Y el calendario que abre es obviamente el de esta asignatura. Fijaros que no ha abierto. No hay más. En principio aquí a la vista. Pues sí lo hay. Sí lo hay. Claro que sí. No ha abierto ese. Abre el calendario del usuario. Por lo tanto todo a la vista. No solamente el de una clase en concreto. ¿Vale? Ya abrió también Drive. Y aquí tenemos. De segundo eso. Bla, bla, bla. La carpeta dentro de Classroom. Dentro de Microsoft. Con los trabajos del usuario. ¿Qué os debéis de acostumbrar? Yo os recomiendo que acostumbréis. Tareas pendientes. Estas dos opciones para mí son fundamentales. Por un lado. Calendario. Ya lo he explicado suficientemente. Y tareas pendientes. Porque aquí. Tenemos todo cronológicamente. Ordenado y clasificado. Bien para todas las clases. Bien una a una. Como quieras. Pero aquí tienes todo lo que tienes que hacer. Que no has hecho. En haya. Si en fecha de entrega hay once. Y parece que todavía no están marcadas como entregadas. Se puede ver todo. Aquí veremos las once. Para esta semana no ninguno. Pero para la próxima semana hay dos. ¿Vale? Este del día diez. Y este del doce. Esto hay que entregarlo. Shashó. Es pabila. ¿Vale? Y para más tarde. Pues no hay nada. Pero con tareas pendientes. Que insisto. Está aquí. En menú principal. Tareas pendientes. Os podéis hacer una idea rápida. De todo lo que tenéis que ir haciendo. Papi y mami. Si estáis pendientes de esto. Esto es lo que tenéis que mirar al niño o a la niña. De lo que tiene que hacer. Y también en calendario. Le vuelvo a insistir. Esta es la vista por defecto del calendario de Classroom. Que no es la más útil. Pero sí tenemos otro bonito calendario. Que es el de la cuenta. El de Google. El de Google. Directamente. Y aquí. Si ponemos la vista agenda. Ya nos dice todo lo que hay que hacer. El 10 de enero. La tarea refuerza. ¿Os acordáis? El 12 había otra cosa. No aparece aquí. Pero no sé por qué. Etcétera. 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 Y aquí vais a tener todo lo que tenga que hacer el sujeto de tu nombre. Así que. Pusese. Dicho lo cuyo. Hemos visto esto. Hemos visto esto. Hemos visto esto. ¿Cómo subir los archivos? ¿Cómo entregar? Me olvidaba. Algo importante. Si estamos en nuestra clase. Si estamos en nuestra clase. En Classroom. Que no es esa. Que es esta. Me voy a. Esta misma. Aquí le tengo que entregar un trabajo. Tengo que hacer. A ver. Que tengo pendiente. Como no me lo sé. Pues voy a mirar. Tareas pendientes. Que va a ser más rápido. Refuerzo. Esto. Aquí hay que hacer algo. Esto ya está subido. Si falta algo por subir. Añadir o crear. Desde Google Drive. Un enlace. Un archivo. Crear directamente documentos. Vuelvo a repetir. No hace falta escribir en Office. Guardar en PC. Subir a Drive. Es que lo podemos hacer. Directamente aquí. Aquí podemos. Pinchar. En crear un documento. Y aparecer aquí. Y cuando ya hemos terminado. De. Tener todo presentado. Todo. Compartido. Todo entregado. Se entregar. También podemos. Mirarle. En comentarios privados. A la profesora. Señor. Que no me ha dado tiempo. Es que las navidades han sido muy cortas. Que ha sido imposible. Bueno. Eso ya. Cosa de cada cual. ¿Vale? La entrega de trabajo. Desde aquí. Desde. Desde. La clase correspondiente. Y se sube. Y se antefija. A preguntar. Y se acabó. 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 Y se acabó.